Carlos, televidentes, buenas noches. El padre Francisco Javier Pereira ha partido ya a la casa del señor. Él era párroco por muchos años durante la parroquia Nuestra Señora de Urdes, pero él debido a sus enfermedades dejó de serlo y ahora actualmente es el padre Luis Gutiérrez que nos acompaña esta noche. Hoy le decimos una despedida al padre Pereira. Así es, ya el padre Pereira después de una larga enfermedad, Alzheimer y también de enfermedad de corazón, ha vuelto a la casa del padre. De ahí volvió, de ahí salió y ahí regresa. Regresa a la casa del padre a quien sirvió con alegría y sabemos que ya está gozando de la paz del señor. Como decía anteriormente, él fue párroco por mucho tiempo en esta parroquia. Sí, él prácticamente inició la parroquia. Ya vamos a cumplir el próximo año 50 años de ser parroquia. Y él comenzó. Comenzó aquí una experiencia de fe, una experiencia de amor con la gente. Luego, pues igual, por su enfermedad vino un padre nicaragüense a apoyar la parroquia. Después vino un padre español y actualmente estamos sirviendo aquí en la parroquia. Y gracias a Dios me permitió poder despedirme de él, de enterrarle y pues darle gracias a Dios por eso. Porque él estuvo, él fue el que me bautizó, él fue el que me dio la primera comunión, él fue el que me confesó la primera vez y muchas veces me confesé con él. También con él, pues, estuve el día de mi confirmación. También, pues, ya no el día de mi ordenación porque ya estaba enfermo, pero estuvo en mi primera eucaristía, tuve la oportunidad de que estuviera aquí en la parroquia. Él es de nacionalidad española, tenía 80 años. 80 años. El año 2012 celebramos los 50 años de vida sacerdotal de él, ya enfermo. Vino de España desde muy joven a servir aquí a este pueblo hondureño y aquí se quedó, sirviendo con alegría, con entusiasmo, un hombre con un temperamento, con un temple ejemplar. Y aquí estamos, despidiéndole, diciéndole adiós y no un adiós definitivo, sino que nos volveremos a ver en la casa del Padre. Gracias. Muy amable Padre también. Aquí hay muchas señoras por aquí que han conocido mucho al Padre y que conocieron durante. ¿Qué recuerda usted del Padre Pereira? Bueno, tengo tantos recuerdos. En primer lugar, el darme cuenta de que él dio la vida por esta parroquia, por mí, ¿verdad? Que gracias por haber conocido al Padre y pertenecer a esta parroquia, he encontrado la vida en Jesucristo. Y que de verdad, en medio del dolor, estamos contentos porque sabemos de que él va a la casa del Padre. Gracias. Muy amable. Otra señora. Señora, ¿usted conoció también al Padre? Sí, lo conocí. Estoy muy agradecida con él porque él me dio muchos de los sacramentos que la Iglesia nos da. El matrimonio, el bautizo, la primera comunión de mis hijos. Agradecida con él porque siempre nos dio la Eucaristía, siempre nos transmitió la palabra de Dios que nos hacía realmente creer en este Jesucristo y estar contentos en medio de la tristeza por su partida, pero contentos porque sabemos que va a la presencia de él. Gracias. Muy amable. Se espera que en horas de la mañana se lleve a cabo la Eucaristía que será el Santuario de Suyapa. Asimismo, se da su entierro en la cripta. Con esta información, regreso con usted. Buenas noches.